... Antes de nada comentar que bueno, la marcha esta estaba planeada para acabar en la plaza del ayuntamiento pero una vez más nos hemos encontrado con las trabas e impedimentos tanto por parte del ayuntamiento como la delegación del gobierno utilizando como excusa la recreación de la batalla de 1813 y un recibimiento a esa recreación pues bueno, nos han dejado acabar en el ayuntamiento y nos han mandado aquí a la plaza San José. Hemos venido a denunciar un poco la situación de excepción que se vive en Iruña como hemos visto en esta última semana se han detenido a seis personas a las que se les intenta relacionar con el despliegue de una icurriña imputándoles un delito de desórdenes públicos. Una acción creativa, imaginativa, pacífica como la del 6 de julio se utiliza para criminalizar tanto a personas como ideologías. Mientras tanto se mantienen escondidos intencionadamente detrás de escándalos públicos como pueden ser el cobro irregular de dietas que al final son del erario público tanto de paso de terrenos públicos a manos privadas. En esta coyuntura seremos juzgadas del 18 al 22 de noviembre 13 personas de Iruñería por realizar también una acción pacífica y reivindicativa en el chupinazo de 2010. Aunque parezca paradójico nos enfrentamos a penas de cárcel que van desde los 33 hasta los 160 años de cárcel y a unas indemnizaciones dentro de 150.000 y 350.000 euros. Es exactamente ni más ni menos la libertad la que está en juego y la que se va a juzgar. En Iruña las libertades democráticas no están aseguradas para toda la ciudadanía y al final es un poco una muestra más de todo ello, que aquí siga habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ante todo esto queremos actuar con responsabilidad, queremos trabajar por una Iruña donde se viva desde la convivencia y donde se restablezcan los derechos para toda la ciudadanía. En cuanto a esto, convocamos a la sociedad de Iruña a la manifestación que vamos a realizar el próximo 9 de noviembre. Será un poco la previa al juicio del 18 al 22, donde seguiremos denunciando los recortes en libertades, donde seguiremos denunciando que hay ciudadanos de primera y de segunda y donde seguiremos diciendo que vamos a trabajar por una convivencia en la que se respeten los derechos de todos. Para acabar, decir que estamos trabajando por una iniciativa ciudadana en contra de la ley de símbolos para que las libertades y los derechos de toda la sociedad de Iruñería sean respetadas. Gracias.